¿Qué tal amigas, amigos, vesperos, aventureros, rodantes, andantes? Estoy en Managua, Nicaragua, en Chichén Itzá, donde fue el chamán. Estoy en Icafrais con nuestro amigo aquí, Abdul Urrutia, que me ha invitado a colaborar un día en la cocina y un poco en el servicio a ver qué tal nos va en este food park que comienza la aventura. Nicaragua es un restaurante que, como el nombre lo dice, son papas fritas. Entonces, todo lo que vendemos, literal, lleva papas fritas. Tenemos cinco tipos de papas fritas y ocho salsas para acompañarlo y un sinnúmero de toppings. O sea, tenemos carne, vegetales, pollo, queso y bacon. También tenemos panini, igual de carne, de pollo, de queso. Y hay hot dogs, tres tipos de hot dogs. Y hay un plato ahí que es como una bandeja como para picar de todo, que lleva dedos de queso, pollo frito, papa frita y cuatro salsas. O sea, prácticamente Nicaragua es papita, loco. Poner la gorrita por el cabello, por el cabello. Porque dice Abdul que tiene que haber una super higiene acá dentro de la cocina de él. Lavarme las manos bien. Ponerme mi super delantal. Porque vamos a hacer una... Bueno, Abdul va a hacer. Y me va a enseñar a hacer una salsa. Una de las salsas, ¿no? Sí. Ok, entonces, manos a la obra. Vamos a ver qué tal nos va. Ahí les voy contando. Bueno, acabamos de hacer y de terminar la salsa que se los voy a mostrar por acá. Y ahorita acaba de sonar el... ¿Qué es eso? ¿Un teléfono? Sí, es un POS. Ok, es un POS de pedido ya para que... Pues ahí llegan los... Como las comandas, ¿no? Cuando no hay clientes acá, en el área del foodpark, pues también se ofrece el servicio delivery por medio de esta plataforma. Le estaba preguntando a Abdul de cómo funciona el menú. Por si me toca atender alguna mesa, pues necesito entender un poco el concepto para poder transmitírselo al usuario o al cliente que venga acá, pues, y quiera pedir algo de lo que ofrece el menú. ¿Cómo funciona el menú, Abdul? Explícame. Ok, entonces, primero, esta parte de acá son las papas fritas. O sea, esto es una cama de papas fritas y encima van los toppings. O sea, cada uno lleva una cosa diferente encima. Luego que el cliente elija qué es lo que quiere comer encima de las papas, por ejemplo, si fuera un chimichurri, va a llevar papas... Va a llevar carne encima. Él tiene que elegir el tipo de papas fritas porque nosotros manejamos cinco. Luego de eso puede elegir dos salsas. O dependiendo del plato, a veces una o a veces dos. Y más que todo eso, pues, más que todo el cliente primero elige cuál es el plato que quiere y luego elige qué papas y qué salsas quiere. Básico, ¿eh? Sí, loco. Fácil, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad el concepto nació porque, bueno, a mí me encantan las papas fritas. Entonces, yo siempre que iba a un lugar de papas fritas, o sea, creo que nadie le pone como mucha atención a las papas. Entonces, creo que no había mucha gente haciendo algo o creo que no hay gente haciendo algo como lo que nosotros hacemos. Y en realidad es una influencia muy, o sea, en otros países hay mucha gente que trabaja así, con papas y con cosas, con toppings, pues, encima. Y creo que fue un poco de varios lados. En realidad el concepto existe en otros países y creo que aquí también existía. Pero de momento creo que somos los únicos. Y es que la invitación que me ha hecho Abdul a Nikka Frys me ha remontado a mi época de adolescencia cuando trabajé como mesero. El hecho de pasar más de cinco o seis horas de pie en una cocina o sirviendo o estar pendiente de cada detalle como lo es la cocina, la comida, el servicio. Y es un número de cosas que son súper bonitas, súper divertidas cuando te gusta lo que haces, pero también tiene un trasfondo. ¿Qué nota Abdul? ¿Nos ponemos en algo porque ya estoy frío? Dale, dale, ya seamos. Y al finalizar la jornada se puso movida la cosa y yo estaba esperando que Abdul me diese alguna especie de puntaje de cómo me fue en toda la jornada que me permitió estar ahí viviendo en primera mano en la cocina, en el servicio y todo, en la lavada de trastos y todo eso. Pero no es importante en realidad un puntaje, sino más bien qué me queda a mí de experiencia después de tantos años de no trabajar en esta área, en este rubro. En realidad hay algo súper importante y tenemos que darnos cuenta que las personas que están en la cocina, las personas que están en el servicio, son personas humanas, que tienen familia, que muchas veces trabajan en un feriado cuando nosotros estamos relajados, ¿verdad? Porque ese negocio, ese restaurante, ese emprendimiento tiene que ofrecer un servicio de calidad, un servicio con pasión, un servicio de algo nuevo. Y muchas veces estos cocineros, estos chefs descuidan su alimentación por estar pendiente de la alimentación de los comensales, en este caso del cliente que siempre está pidiendo como top, pidiendo la mejor calidad posible. Entonces, creemos conciencia en cuando un servicio no llega de la mejor manera posible, ya sea por X o Y razón, ya sea por el drive, ya sea por la cocina, ya sea por un sinnúmero de situaciones. Son humanos, somos humanos y eso hay que crear conciencia en base a ese tipo de situaciones. Como todo negocio o como todo rubro de nosotros, cosas que hacemos, tenemos como un lado oscuro y un lado, como el otro lado de la luna, ¿no? El lado brillante. Y el lado brillante es que a Abdul le pone mucho cariño, le pone mucha pasión, está ahí en constante movimiento, se ve que en realidad el rubro que él ha escogido le está metiendo mucha calidad, que cada cosa lleve lo que tiene que llevar el menú, estar pendiente de los pedidos, estar pendiente de la mesa, estar pendiente hasta de los batidos, de la salsa, que de hecho ha innovado en ese sentido y estar pendiente de cada detalle para que nosotros lleguemos y saboreemos de la mejor manera ese plato exquisito que fue creado con mucho amor y mucho cariño. Gente linda, si les ha gustado este video no olviden comentar, darle like, suscribirse. Por aquí abajo voy a dejar las redes sociales de NicaFries. Y no olviden apoyarme en mi cuenta de Paypal. Nos vemos el próximo domingo que es un domingo muy especial porque llego a mi video número 100.